Hola, soy Romina y hoy te presentamos el renovado Jeep Compass con toda la belleza y el estilo sofisticado de siempre. Bienvenidos a Bruno Fritz. Te invito a suscribirte a nuestro canal y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Dejo ahora con ustedes nuestro Jeep Compass. Tiene un motor 1.3 Turbo con 170 HP con una caja automática de 6 velocidades y un rendimiento mixto de 11,7 km por litro. Su diseño es de alto impacto, destacando sus focos totalmente LED. En su nueva versión, tiene un parachoque robusto que mantiene la clásica versión de las 7 ranuras. En su versión tope de línea, llantas 19 pulgadas, barras laterales y un techo panorámico que incluye sunroof con el que vas a poder disfrutar tus aventuras desde una nueva perspectiva. Su diseño interior es sofisticado y elegante, con espacios funcionales que te aportarán seguridad en el viaje. Asientos tapizados en cuero y el del conductor con ajuste electrónico. El volante forrado en cuero cuenta con ajuste de altura y profundidad. Además, padel chip, velocidad crucero y controles al volante. Asientos traseros abatibles en 60-40, puertos USB y salidas de aire para comodidad de los pasajeros. Sus espejos exteriores abatibles con un área convexa para visión panorámica. Lleva la aventura a otro nivel con su pantalla táctil de 10,1 pulgadas con cargador y conexión inalámbrica para iPhone y Android. En seguridad, apertura con reconocimiento de llave, 7 airbags y alerta de punto ciego. Asistente para estacionar paralelo y perpendicular. Asistente de partida en pendiente, monitor de presión de neumáticos. Y anclaje Isofix para las sillas de los niños. Si quieres saber más, visítanos en nuestras sucursales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.